vale pues vamos a ir a por liquid que ya sabemos dónde está una p90 otra p90 aquí me suena que creo que es igual si te lo pasas así a sin matar a nadie una muñequita de las de las ranas y hablando de ranas las ranas ya se han ido o sea que ponte la pistola chavi no mates los milicianos están defendiendo y las pmc pues pues están contratados tampoco se puede hacer mucho por aquí en un pasillo tampoco vale vamos a intentar no matar a nadie wow cinemática un posta tanque es de los milicianos pensaba que era de las pmc vale con cuidado vamos pillando porque esto es dinero esto es dinero y luego joder macho que oportuno eres ahora mira te vienen cuerpo y que te den por culo dinero dinero economía de guerra cojela van a ver no quiero que me vean porque si me ven me vería obligado a matar a todo el mundo porque me vuelvo muy loco cuando me pillan la puta es que estoy frenando el avance de la milicia me viene bien perfecto yo he niquelao vaya no tengo balas lo siento amigo yo no te he matado que eso que eso quede claro en el registro menudo jabrinazo me ha pillado bueno bueno y donde salís vosotros pero tío a ver vamos a ver que pasos habéis vuelto inteligentes de un juego para otro bueno si tiene un poco de lógica bueno han llamado refuerzos total para lo que es esta zona me da bastante igual que llamen como si quieren llamar a espinete lo que pasa es que no se quien me ha visto vaya vaya tiraco joder amigo debería hasta matarte no se porque no lo he hecho vaya tiraco me has pegado ahí vale javelin me siguen viendo tío me siguen viendo desde aquí arriba pero que cojones me está viendo tío si voy así a ver voy a volver abajo bueno ya está se me ha quitado la alerta me cago en la ah mira por ahí se ha bajado antes perfecto que haces snake quiero que te agaches ahí hay más joder perfecto a dormir venga majos esos disparos son a mí o eran bueno igual son los que he dormido yo mi estrés está por el 30% snake no se estresa mucho cuando le están disparando recargo y ya me da igual lo que hagáis milicianos y pmc que yo esta zona la he atravesado la he ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chon-chon-chon. 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 Chon-chon. Chon-chon-chon. He de entrar ahí dentro, ¿verdad? O más fácil, Xavi. Me cago en tu puta vida. ¿Qué vas a pasar entre dos torres de guardias? ¿Qué quieres? ¿Pasar convertido en caja? Igual no cuela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I never thought it would be so easy, but these results are refreshing, don't you think? I never thought it would be so easy. Brother, it's been too long. Liquid. Rejoice! We're not copies of our father after all. We are free of the shackles of fate. Snake. Brother. We are free. Watch, Snake. Watch as I surpass my own origin. Sandy, I should now save you. Cough. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, esto es normal. No es mi pie o los músculos. Parece que los soldadores de la PMC se pasaron en un convenio. Pensaba que era una forma de ADS, pero no detectaba ninguna aparación en el EM. ¡Cos te gustó! Ciertas de los caras de las personas simplemente parochan. ¿Qué es lo que está pasando? Ella estaba ahí. Naomi estaba en la parte de la cocina. Otacon, ¿crees que ella? No, pero tú es cierto. Naomi estaba ahí. Tengo un trato de la DNA en esa cintura que estaba tomando. Así que no era la Naomi. ¿Por qué? Aquí, déjame mostrarles algo. Después de todo lo que sucedió, tengo una mail de video de Naomi. Está enviado a mi adres de la antigua. ¿Qué? Ah, aquí te vas. Gracias, Sonny. Están delicados. Pero... ¿no te has even eaten? N-N-N-N-E. Ah... ¿Qué? Nosotros los adultos tenemos que mirar la alimentación de la calórica, ¿sabes? Ah, pero gracias. Estaba buscando esto. ¿Y... ¿No estás mirando la alimentación de la nicotina? Sonny... No... ¿Querías ser tuenciales? Sí... ¿Por qué no te enseñaste a ella cómo cocinar de huevos entonces? Oh... Como sé cómo cocinar. Hey, check this out The data's been quarantined, no viruses The voiceprint matches Naomi's And I'm fairly confident the video isn't digitally synthesized either Snake, I'll make this quick I'm in South America I've been captured and forced to do research It's Liquid Liquid's goal is to seize control of SOP The sons of the Patriot system that controls the soldiers To do that, he needs to analyze the nanomachine structure And find out how they communicate with one another The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation But their design is derived from that of the first generation And the basic technology is still the same First generation? I was the one who created the first generation A nanomachine colony, part of which was FoxDie Nine years ago at Shadow Moses I injected it into your body, Snake The technology used in FoxDie was incorporated Inherited, really, by SOP That's why Liquid has me helping him hijack the system Because I know how FoxDie works Please, you must rescue me Liquid's found a loophole he can use to get into the system Preparations for his insurrection are nearly complete There's no time to waste Snake, hurry Naomi sent her location data in a separate file What the hell is that? It's a type of encrypted data Sunny decoded it for us Remember now? This is data from the Soliton radar you used at Shadow Moses I'm guessing Naomi wants us to know the message truly is from her Sending the map data in Soliton radar format Very clever And Mei Ling's helping us out from Hawaii The data she sent was 4D sound data I don't know how Soliton radar works But all I had to do was change the audio data into video data It was easy This Naomi lady seems pretty cool It's Campbell Snake As you'll recall Following the Shadow Moses incident nine years ago Naomi was detained by the authorities But someone arranged for her escape Yeah I hear they added that to my rap sheet too I suspect it was actually Liquid He must have taken her prisoner himself and forced her to do research at his facility in South America Chances are The location Naomi gave us is the site of Liquid's main base But there's no actual proof There's an ongoing skirmish between the new regime put into power by PMCs And a rebel army formed by remnants of the old one The rebels have hired a small-scale local PMC of their own to stir things up It's the quintessential example of a war economy market The new regime is still in shambles So it's really Pierre Rau-Maman One of the PMCs under Outer Heaven control That's calling the shots You might say It's a perfect place for Liquid to make his haven Or It could be a trap True But even so The payoff would greatly aid our efforts I had Sonny trace the origin of Naomi The address is fake But Sonny was able to track the message back through its proxies Based on access date timestamps and data transfer volumes Apparently, the message originated from a server in South America I wouldn't exactly call it 100% credible Colonel, where's Meryl? I know she left the Middle East in pursuit of Liquid I'm sure our sock is on to us by now We can't chase that line too far We can't chase that line too far I'll arrange for them to get you a 4x4 The location Naomi gave us The PMC's base is in a mountainous region surrounded by forests Use the 4x4 to get as close as possible to the PMC security perimeter From there on Snake From there on Snake It'll be a solo sneaking mission Right Thanks The rebels are still pitched in battle against the PMC's The commotion should help you slip into the facility unnoticed 20 hours until we land Got it I'll have a look at the documents Maybe I'll even have a smoke while I still can Then could the dad A hotspot A journalist object A Musmother Gracias por ver el video 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 Let down your guard What the hell? That was Vamp I'm sure of it I'll never forget that face Those were PMC soldiers with him Is he involved in Liquid's plan? We watched him die in Manhattan Dammit, he won't leave us alone Snake, could Vamp be immortal? Not a chance This is the real world Not some fantasy game I swear, the next time he shows up Not now, Otacon Right, I know Snake, according to satellite imagery Procured by Mei Ling The facility where Naomi's being held Is to the north Along a mountain road I'm sending the location to your map Mei Ling What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently The Missouri? That's a World War II battleship The museum contract in Hawaii Expired some time ago I hear it's now being used As a virtual training vessel No kidding Not for actual combat training, of course But rather to get sailors Used to seamanship on an analog vessel Or so I hear After the mess at Shadow Moses Mei Ling kinda got put out to pasture Hmm Even so Making captain at her age That's pretty impressive Rumor has it She caught the eye Of some lecherous old admiral Who got her promoted She always did have a thing For older men Maybe it's too early To retire after all Thinking of taking a little training On an analog vessel, Snake? Huh No At this point I've got no need For any more training Fair enough Listen, Snake When you get there Remember The conflict between the PMCs And the Rebels Has nothing to do With your mission There's no reason For you to get involved Or take sides That said Creating some sort of Impact on the battlefield Could produce better conditions For sneaking The Rebels are targeting The facility being used By the PMCs as a base This is more or less The same spot Where Naomi's being held If you aid the Rebels They might get rid of Some of the PMCs And help carve a path For you to sneak in That freak I just saw With the tentacles Was it using the same Octo-camo system As my suit? Yeah I thought that technology Was of your own design Um Actually I kinda based it on Some design Sunny snagged off the net And the data came from? DARPA Huh So in other words We're on equal ground Technologically Sorry I guess I should have told you And by the looks of things They know I'm coming too Yeah It could be a trap Stay sharp Well, tras 20 minutes Testes De cinemática Por fin Tomamos control Eh Antes Mmm 20% de descuento La tienda de Drebin Pues antes Quiero pasar por Drebin Ya que tengo tanta Tanta mierda Tanta pasta Que he ido recogiendo Mirad el M82 Que bonito El Mossing El SVD El DSR Quiero el Mossing Compramos Mossing Claro Armas Me quito el AK El Mossing Nagant Ah, el Mossing Nagant no se puede personalizar Pues bueno Si es como Xavi Tira dinero Básicamente Buah todo el mundo a dormir me cago en la puta ya no 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 creo que ha ejecutado algunos me dejé uno no puedo vale es que se baja así vale vuelve a ponerte la mk22 levanta durante el briefing encontré las pilas lo cual permiten que el solidite tenga más batería y no me falta encontrar la salida porque no la encuentro y aunque suene increíble he tenido vale esta la entrada ah que han cogido las armas los rebeldes vale aquí murió un rebelde lo siento colega yo te intenté salvar pero mira la positiva algunos de tus amigos la recortada que es mira disfraz de rebelde sudamericano creo que nunca lo han pillado no me gusta realmente ir con los trajes de rebeldes lo que pasa es que en algunas partes es útil porque no te atacan entonces me quita una gran parte del problema el hecho de que no me ataquen dime que no es el mosín de momento ha sido una hostia pero tengo una idea pero tengo una idea joder macho te pega la cabeza no ahí se llega de un salto si o si si me van a despertar eso es algo que me preocupa bastante no llegas creo que me ponía ahí lo de colgarme pero me interesa coger ese rifle francotirador sea como sea tengo que cogerlo ahora es el svd ves menos mal que no hemos comprado el svd ahí hay otro objeto es un proyectil me voy a ir marchando de esta zona si os parece música, 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 música es un puñetero proyectil una granada normal y corriente pero la pillo va ya sabéis, midiógenes y tal a ver música The Fury y Metal Gear Solid 3 The Fury como moraba The Fury como gritaba como si estuviesen llamas básicamente vale, vámonos aquí veo pisadas pueden ser de los rebeldes pueden ser de los malos pero bueno yo voy a ir tirando aquí había un objeto es un coctel molotov que sirven para más bien poco la verdad porque son bastante inútiles o depende del enemigo por lo menos con las ranas es un poquito bastante inútil el llevarlos lo siento colega pero yo juraría que vosotros llevabais el G3 y me vendría muy bien el G3 para aparentar ser uno de vosotros sabes que no lo soy pero tío no lo soy no lo soy no lo soy el G3 pero con el camuflaje no es buena idea en esta parte vale igual me la suda y simplemente con hacer así vaya tengo que recargar igual también se piran pues se piran no les caigo bien por lo visto a donde se piran eso ya no tengo ni idea a donde se han pirado pero bueno ahora si Xavi vuelve al camuflaje y ponte el G3 también corre corre más lento chau snake there's someone I'd like you to meet a member of the mission staff a psychological counselor psychological counselor a lot of soldiers can't handle the stress of battle end up panicking she'll be useful in helping you understand the mindset of both the PMC and rebel soldiers she rosemary nice to meet you snake this is rosemary she used to work as a data analyst at the Pentagon but moved to combat support during the big shell incident yeah she was in charge of Jack's files wasn't she after that she studied psychology and now she's a counselor with CSP the combat stress platoon yeah I hear psychological counseling's the hot field these days increased combat efficiency and productivity all without ever picking up a gun I'll be acting as your personal counselor on this mission since the passing of the new millennium one of the most important issues facing today's military is the mental care of its soldiers I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective contact me anytime I'll be standing by here at home with Roy but I'm on a different circuit the frequency is 147.79 her advice will have a positive effect on your psych gauge survival on the battlefield depends on your psychological well-being lose your cool and your body stops doing what you tell it to even a veteran soldier like you I know mind body technique some things haven't changed with time when your psych is running low ask her for advice it'll help keep you in peak condition and focused on the mission by the way colonel isn't that your house? well, yes then the woman you married the one that Meryl was talking about is Rosemary, yes didn't I tell you before? news to me what about Jack? Jack 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 from Foxhound codename Ryden I seem to remember him being engaged to Rose oh we lost all trace of him Jack's gone I used to work with the guy he saved Sonny from the Patriots he disappeared soon after that what about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss and one thing just led to another she's young enough to be your daughter yeah lucky me, huh? huh now I see why Meryl was so disgusted Meryl said something about me yeah I believe her words were I'll never forgive that womanizing piece of shit I see Colonel you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? was it you who put her up to it? yes I used my connections in the army to get Meryl the job you wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her look everybody involved in the incident at Shadow Moses either lost their job and status or in the case of Meryl and Mei Ling got brushed aside Meryl wanted to make a comeback a difference we can't all be as strong as you Snake some of us can't bear living like Pariahs huh since Shadow Moses I've been branded a criminal I think of it as my own small way of making it up to my daughter my own flesh and blood in any case call Rosemary if you ever need advice Okay Let's go now we're going to see a Campbell that is a fucker these guys here should not bother me but I think that one of them has the M60 tu llevas saca, tu llevas una recorta de mierda, tu que llevas llevan armitas de mierda, o sea que de momento no me interesa yo no voy a intentar no matar, aunque en esta parte hay una fase que es de matar sí o sí y que en su día me costó lo suyo, porque para el rango de big boss te lo tienes que pasar sin alertas y sin muertes aprovecho la confusión de que se están ahí zurrando a ver chicos, yo vengo a ayudaros, pero... oh, it's you! you again! son unos tios majos a ver que tenemos por aquí si vale la pena flanquear, de momento no para que me den munición no me vale la pena flanquear pero bueno, he hecho que avance la milicia vale, ahí les dejo, haciendo sus mierdas me he equivocado, he puesto el... quería poner el solidae vale, sigamos dejamos a los colegas del ejército rebelde que hagan sus cosas y nosotros nos metemos por aquí si no tuviese el traje pues tendría que irme metiendo por ahí por la maleza te metes con el camuflaje, lo tocamos y ya está pero bueno, para una vez que encuentro, igual lo encontraría ya alguna vez de las que lo jugué pero no me acuerdo no 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 Te puedo llamar a la garganta profunda si quieres. Este de aquí. Estos dos. Ese lleva el G3. Eres tú el que me interesa. Por la PKM. Entonces yo ahora me voy por aquí. Os dejo con vuestra emboscada. Gracias Jack por cierto por el aviso. Y aquí camuflaje y el traje fuera. Camuflaje. Bien. Vale. Desea dormir. Aquí hay dos más. ¿Cómo lo sé? Lo sé por el radar. Me falta otro. Esos de ahí fuera. Es posible que tengan. Ah, lleva NSVD. Aquí a la derecha hay uno. Y me preocupa que me vaya a ver. Aquí hay un sniper. Voy a dormir también. Voy a ir vigilando que no me coma ninguna mina ni nada. Mira, ahora Uff Podría ayudarles A avanzar Vale, con cuidado no me vean Los rebeldes Aquí todos somos Amigos Oh, oh, oh Está complicada la cosa ¿Quién me ha visto? Fíjate Uff, ¿Quién me ha visto ese? Uff Está complicada la cosa Pam Pues me voy Tengo que ir por ahí No tengo que ir aquí Me va a cumplir la cosa Ese fuera Está el tío ahí No vale Los milicianos Mira, me apesites Los milicianos No me atacan Vale, me voy Eso es una granada Paso Un lanzamisiles Ya me acuerdo Por qué quería venir aquí Quiero ese lanzamisiles Para mi cuerpo A ver si lo puedo pillar Lo siento No me fío No sé Si sois amigos O enemigos O enemigos Espero que ese cable No esté No esté enchufado Sinceramente Espero que no esté enchufado No sé cómo va a salir esto Ah, pues O sale bien Pensaba que no iba a salir para nada bien Mira de fusil La mira buena Y el lanzamisiles Que está abajo Vale Pentazemil Talla harines No sé qué he cogido ahí Y el lanzamisiles El Stinger Preciosa arma ¿Hay alguna forma de salir rápida? No estoy seguro De si saltando Desde ahí Da igual Vamos a ir dando la vuelta rápida Y ya está Tampoco me molesta mucho Lo siento Coge ahí Que no cogía al G3 Y ahora sí que sí Para adelante No voy a ir